Bueno, para muchas personas aún suena ajeno el término de youtuber, ¿cierto? ¿Qué es un youtuber? ¿Qué hacen? ¿Por qué, por ejemplo, en la pasada Feria del Libro había habido esa conmoción tan impresionante? Nunca se había visto algo así. Es un fenómeno que tenemos que entender. O sea, todo está cambiando, los medios de comunicación a una velocidad impresionante y hay jóvenes que están interpretando, digamos, la sociedad de otra manera. Vamos a conocer hoy a tres de los youtubers más conocidos, más influyentes, que hay y les agradecemos muchísimo que hoy nos acompañen, de verdad, en el programa para un youtuber para dummies, listo, para mamás. Muchas gracias. Gracias a ser el día de hoy. Por favor, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Te saludamos a Juan David Oviedo, que es Juan David Oviedo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, ahorita hablamos un poquito de tu trabajo a Pablo Andrés. Bienvenido también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros desde la entrevista de James, ¿cierto? Y está Daniel Patiño, más conocido como Paisa Blog. ¿Cómo estás? Bien, juicioso, tranquilo. Qué rico tenerlos acá y es increíble lo que sucede con ustedes. Nada más cuando llegaron, entraron, les decía, estábamos revisando las redes sociales del programa y es increíble como las adolescentes que nos ven o las personas más jóvenes que nos ven, por favor, saluden, díganle que me saluden al aire. Lo amo. Lo amo. En serio, hay como todo un fenómeno que está sucediendo alrededor de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes creen que llegan a tener tanta fanática dentro de las personas jóvenes? Ok, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel. Saludos, mami, ¿cómo estás? Estoy triunfando. Estoy triunfando, estoy aquí en las tres, gracias. Y no, básicamente esto de los youtubers es un fenómeno que está cogiendo fuerza apenas en Colombia, la verdad. En Latinoamérica ya lleva mucho tiempo siendo un hit. Hay youtubers que llevan mucho tiempo viviendo de YouTube, hay youtubers que facturan mucho dinero. No es un secreto, ya no es un secreto que sí que YouTube da para vivir. Y la verdad es que el fenómeno de los youtubers se ha basado en el crecimiento de las redes sociales y de que literalmente después de las seis de la tarde una persona siempre está en un celular o en un computador fijándose de qué publicaron en su Facebook, de quién le habló en Instagram, de quién le retuiteó en Twitter, etcétera, etcétera. Y además tener internet ahora es más fácil. Hace algunos años tener internet era privilegio de pocos. Y usted no acuerda, no cogele el teléfono que me había conectado. Y era tiruriru, tiruriru. Y ahora es la facilidad, todo el mundo, donde tú llegas hay red Wi-Fi, entonces, y más el internet móvil, eso permite que ustedes sean mucho más cercanos. Claro, obviamente, y eso es lo que le gusta a la gente, que nosotros nos mostremos tal cual como nos vemos, que les mostremos un personaje real frente a una cámara en Snapchat. Siempre estamos 24-7 subiendo contenido en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y eso es lo que le gusta a la gente, que siguen a una persona que tiene un estilo de vida que tal vez ellos pueden llegar a tener. Y en eso se basa el fanatismo, en ver la vida que quieres tener. ¿Y qué contenido suben? A ver, pues acuérdense que es Dummies y YouTuber para mamis. Empiezo yo entonces. Nosotros empezamos hace muchos años, de hecho, sí, hace muchos años, con los premios Éteres. Sí. Cuando se celebraban los premios Éteres, y bueno, nosotros encontramos ahí como una oportunidad de mostrar lo que nosotros hacíamos, que era comedia en audiovisual. Nosotros somos de la Universidad de Antioquia y estudiamos todo eso audiovisual. Y todos los trabajos que hacíamos eran en video y le poníamos un poquito de comedia porque nos dimos cuenta que así más fácilmente lo podía digerir cualquier tipo de persona. Entramos a los premios Éteres, no pasamos en un primer lugar, pero por esa época apenas estaba creciendo YouTube aquí en Latinoamérica. Tenía como dos años apenas. Y decidimos subir los videos ahí. Para sorpresa nuestra, el video se hizo viral sin ayuda de nada. Todo el mundo en esa época se lo pasaban por el Messenger del MSN o por BlackBerry Messenger o por correo electrónico porque no había Facebook. Ah, me tocó la ICQ. Tal vez por ahí se pudo haber llegado también y descubrimos ahí como una oportunidad de mostrar lo que nosotros hacíamos porque en los medios tradicionales no íbamos a dejar pasar. ¿Qué querés ese video? Ay, Dios mío, ¿por qué esa pregunta siempre? Ay, no, ¿qué querés? Era una parodia de una canción que se llamaba Soy Soltero de Johnny Rivera que estuvo muy sonada por él. Soy un hombre soltero. Pero esta tenía una apología a la marihuana. Dios mío, soy un marihuana. Exacto, esa es. Yo me decía que estuvieras diciendo pues la pregunta. Ah, pero es que uno no sabe muchas veces. No, pues estaban hablando ahorita de menopausia y todo. Y este video se hizo viralísimo. De hecho, es el que más recuerdan ahorita a las personas que siguen el internautismo. Sí. Y bueno. Y ahorita, por ejemplo, tus contenidos son de qué. Todavía son de comedia, pero ya aprovechamos muchos, muchos temas. Política, social, ahorita con la Copa América aprovechamos eso a más no poder porque sabemos que el fútbol mueve muchísima gente. Y todo lo que se haga con James o con Peck Hermano, con cualquier persona, eso se hace viral. En tu caso, en mi caso yo también trabajo con humor. Incluso yo era súper fan de internautismo. No, 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 no. Los primeros youtubers de Colombia. Internautismo es como que fue de todo el mundo. Y para mí siempre fueron como, sí, yo siempre quise hacer videos como ellos. Así porque me gusta mucho el humor de ellos, más o menos es como el que yo manejo. Aunque yo lo empecé a mezclar con reggaetón, dado que el reggaetón también es algo que vende demasiado. Y sí funcionó mucho porque los videos se hicieron también súper virales, sin nada, pues, orgánicamente. Y entonces es porque hay gente que, porque yo veo que ustedes como que, pues, viven de esto, ¿cierto? Obviamente ustedes no necesitan hacer nada más, o sea, como youtubers viven. Sí, claro, además de que la gente tiene que entender de que eso es un trabajo 24-7, o sea... Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Si usted siente frente a la computadora, pensar en contenidos, a editar, a... La gente critica mucho es porque ve el video ya finalizado, pero no saben lo que hay detrás de hacer un video bien realizado y que sea fácilmente viralizado. Y de que tus redes estén en constante crecimiento, porque no se trata solo de subir un video, sino también de que en Twitter tengas un engagement bueno, de que a la gente le guste lo que publiques, de que en Instagram las fotos tengan likes, de que en Facebook la gente siempre esté pendiente. O sea, el crecimiento en general de todas las redes sociales es muy importante, no es solo subir un video y ya. O sea, es un trabajo de 24-7, estar pendiente, leyendo, respondiendo. Ese es el trabajo de nosotros. Yo les pregunto, y es que ustedes tienen una responsabilidad, se me hace tan grande. Yo no sé si ustedes dimensionaron o los youtubers dimensionaron la capacidad, la influencia que iban a tener en tantos jóvenes. O sea, ustedes montan un video y eso es en cuestión de segundos, que tienen no sé cuántos likes, no sé cuántas visitas. ¿Son conscientes también de lo que están haciendo en esta nueva generación? O sea, que ustedes se convirtieron en el referente, como tú decías, de muchos jóvenes. Claro. Y que qué responsabilidad, es que esto no es solo montar por montar y ganar por ganar y llenarme los bolsillos. Eso es también una responsabilidad social. Claro. Totalmente. Hace poco hubo, incluso en Televisión Nacional, un tema bastante delicado de un youtuber colombiano, que prácticamente fue irresponsable con el poder que tenía él de manipular a su... Ay, yo no supe, cuente en el chisme completo. ¿De quién habla? Yo tampoco. No, pues yo no le confundaba, sí. Pues sí, sí, ya fue público, ya que hay un youtuber en Bogotá que aprovechó pues esta cuestión de manejar a su... Armenia, Armenia. Ah, bueno, ahorita está en Hermes, ¿así de que esto sí sabía? Sí, ya sabía. Sí, ya sabía. Me acordé de que estamos hablando. Que prácticamente mandó a amenazar a... Bueno, a un veterinario que supuestamente le dejó morir una gata. Sí. Entonces, todo el mundo le llenaron el WhatsApp de mensajes de amenazas, incluso llegaron hasta el local de él y bueno, se fue avisarlo. Bueno, increíble, mira de verdad la gran cantidad de más, o sea, las personas que ustedes pueden movilizar en torno a un tema. Me pregunto eso porque se vi dándole una respuesta a Daniel Samper. ¿Te gustó? Sí, sí, estuvo chévere, pero pues sí, pero sí, me llama la atención, pues porque es que ya nos estamos metiendo también, personas muy jóvenes, se están metiendo en temas políticos, en temas sociales, que ya pueden incluso generar cambio, cambio social. ¿Cómo fue eso de Daniel Samper? Yo sígui, pues contame el chico. Exacto. Es que nosotros, aunque somos jóvenes, somos conscientes de la repercusión mediática que tenemos, somos conscientes de la repercusión social y de que lo que nosotros hacemos es influencia, o sea, influencia en las nuevas generaciones, en niños, en adolescentes, que quieren imitar tal vez lo que nosotros hacemos o decimos. La gente dice que es un trabajo fácil, de que eso lo hace cualquiera, de que es súper sencillo, de que es una abogada, de que es una pendejada, que les pagan por hacer el ridículo en internet. Sí, los pagan por hacer el ridículo en internet, pero todo tiene un trasfondo y ninguno de nosotros es bruto, ninguno de nosotros es iletrado, ninguno de nosotros es analfabeta, ninguno de nosotros no tiene un criterio, ninguno de nosotros está falta de carisma, nada. Nosotros tenemos un talento y es lo que hemos estado desarrollando durante años a través de las pantallas y llega Daniel Samper dentro de su tono satírico que siempre ha manejado. Yo la verdad, pues sabía del tipo y del mal hace rato y lo que hizo él fue aprovechar el boom, aprovechar el momento de la Feria del Libro que fue algo increíble. Yo creo que eso fue lo que hizo que la gente se fijara, que se fijara en internet. Si no hubiera pasado la Feria del Libro tal vez no estaríamos en ese programa seguramente. Seguro, porque es que nosotros... Sí, sabes que Gustavo nos nació de eso, sí. Sí, totalmente. Pero por ejemplo, cuando ustedes ponen un video, ¿cuánta gente le da... ¿Cómo le da? Like. Like o... Me gusta pues o... Sí, ¿cuánta gente...? Yo creo que es muy diferente la manera como responde el público de cada uno. Sí, total. El público de Paisa yo he visto que es... Inmediato. Deboca todo lo que él pone. ¿Pones algo...? ¿Cada cuánto pones contenido? Yo todo el día estoy poniendo contenido. O sea, ¿cuántos contenidos puedes poner en un día? Entre 20 y 30 posts en mis diferentes redes sociales. Entonces es like y comentario. Sí. ¿Por ahí cuántos likes tiene...? En una publicación en Facebook yo estoy llegando a los 70 mil, 80 mil likes. ¿70 mil? O sea, es que ustedes saben la cantidad de personas... Y uno es que con cuatro me gusta, es que hay tan bueno. 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 Yo creía que me querían. ¿Por qué llegó a 20? Yo creía que me querían. ¿Tú, por ejemplo, cuántos puedes tener? No, es algo que requiere también de mucho tiempo. ¿Cómo es tu público? ¿Cómo es tu público? Mi público. Es que yo tengo una serie que se llama Frases de Reggaetón. Hay siete videos actualmente y es como la serie más famosa de mi canal. Cuando... O sea, cada video está entre más de tres millones de vistas y el que más tiene están entre cinco o seis millones. Entonces, ¿qué significa que una persona la ve una y otra y otra y otra vez? Sí. ¿Puede ser? También son muy largos. Hay incluso videos que duran media hora. ¿Y las ven? Incluso YouTube recomienda que los videos largos no son... Pero la gente lo ve. Les encanta y lo ven todo el día. Se aprenden todos los guiones. Los niños se saben todo lo que decimos. Ajá. Increíble. ¿Y tú? A ver, el contenido nuestro es un poquito más difícil de digerir porque son temas un poquito más ya más adultos. Maduros. Más maduros. Además, son más virales. Exacto. Son videos virales. Son más virales, pero se tarda más tiempo en serlo. O sea, nosotros tenemos videos de 50, 55 millones de reproducciones. Que es lo que tengo yo en total en mi canal. Es que ustedes entienden que no es una revolución de Colombia. Es que eso es una cantidad increíble. Pero se demora más. Por ejemplo, yo acabé de publicar un video y yo sé que Spice, si publica un video, en 20 minutos ya tiene 30 mil, 50 mil reproducciones. Yo me demoro más o menos dos, tres días en conseguir eso. Pero es porque el público no es el nativo de las redes sociales. No es el que se mantiene pendiente de las redes sociales. Es un público más adulto. Entonces, se demora más en llegar el mensaje a estas personas. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Y enseguida nos cuentan cómo es que hace una plata en internet. Yo no he podido... Ah, fue madre. Pues, como comprender. No puedo yo ponerme en el video, soy el día de vivir de eso. Muy rico. Ok. Ya volvemos. No. ¿No? Ya volvemos. ¡Gracias!